Hay un mensaje de espuma sutil Invítalo a tu amigo F.M.I.L. A esas vías que llevan retazos de felicidad A estaciones de trenes vacíos que siempre se van Amanece y para nos es igual Sé que nunca yo pude cantar Supe siempre que mi voz nunca da ¿Te sigo o no? ¿Qué nota va? Hay un botín para dos allí al final De los cuentos, los vientos, la calma o tempestad ¿Qué nota va? Alguna vida historia que se invente Camina por la noche y nuestras vidas Verdad no solamente significa Quitar la careta a quien nos miente Intento ser un tipo más coherente Y a pocos les importa lo que he sido Fanático me dicen por quererte Justo vos tan vago y mantenido Designados de pánico Donde habita el hábito de burbujas densas No te lleves tanto si lo vuelcas No nos vuelques tanto si te llenas Ya ni quiero decir Los que puedan vivir a vivir I'm here 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 Gracias.